A mi no me consta que la señora Canales haya ido o no haya ido al penal de Tocorón, yo simplemente cuando mencioné a los artistas señale que ella había sido invitada y que se presentó, sin embargo yo no pude acelerar si ella se presentó o no, porque yo no estaba ese día allí, pero esa aseveración de que ella se presentó allá no implica que yo esté señalando en contra de ella ningún hecho difamatorio o ninguna injuria. Pero usted, disculpe que me interesa, ¿hace esa afirmación porque alguien le comentó que la señora Canales? Sí, hay algún comentario, que fue de todos modos que no se comentó en el Estado de Aragua, el Día del Padre, vamos a hacerte la explicación más concreta, el Día del Padre en el penal de Tocorón hicieron un evento donde invitan tanto a los familiares en los privados de libertad como a la colectividad, en ese evento fueron innumerables artistas, porque ahora digo un nombre y de repente aparece mañana una artista demandando por injuria también. Ese día se promocionaron muchos artistas, porque eso fue una promoción a nivel de calle pues se anunció y entre ellos se anunció la presencia de la señora Yosa Canales, sin embargo ella lo manifestó en su propia entrevista, hay un dicho que dice confesión de parte, releva de prueba. Ella manifiesta aquí en su declaración que ya tenían unas negociaciones, el manual de ella, porque los artistas trabajan con managers, tenían una negociación con Tocorón, pero no llegaron a un acuerdo económico y por esa razón no se presentó, lo que quiere decir que hubo un precontrato, que hubo conversaciones, que hubo llamadas, que hubo algún tipo de relación entre el penal de Tocorón y el manager del artista para que ella se presentara el día del padre en el penal de Tocorón. De hecho ella manifestó que había ido al penal de Tigre, eso no es ningún hecho. Ella está tratando de confundir el hecho de que yo había dicho que ella se iba a presentar con un artista como si ella tuviera que tener algo que ver con un hecho delictivo. Simplemente yo hablé de las personas que iban allá, no dije que ella estuviera cometiendo ningún hecho delictivo. Si ella quiere proceder, bueno aquí está el código penal, el artículo 444, que establece en forma clara la cónica en que consiste el delito de difamación o de inguria. En este caso, inguria. La persona que ofende tiene que señalar un hecho concreto, un concreto capaz de exponerlo al desprecio público. El hecho que yo haya dicho que ella se haya presentado o no al penal de Tocorón, como yo dije, no me costa, no quiere decir que yo lo haya puesto a ella al escándalo o al desprecio público, ya que es un artista y cualquier persona, hasta yo o cualquiera, puede ir al penal de Tocorón y eso no hay ningún delito. Ninguna falta ni ninguna agresión contra la integridad y el honor de una persona. Ahora, ¿la señorita le haya recibido algún tipo de amenaza, algún tipo de eso que la haya podido poner en peligro? Mira, yo te voy a decir una cosa. Las amenazas siempre son latentes. Acuérdese tú que el ser humano, el solo hecho de saber que en algún momento determinado puede ser privado de libertad, eso constituye una amenaza a su integridad. Yo supongo que tal vez ella es una muchacha que se ha dedicado siempre a la actividad de la farándula, ha estado relacionada con los medios de comunicación y con la televisión y de repente, entre sus temores, está ahí un privado, está ahí detenida, ya que no solamente en la prensa se habló, o en algunos medios de comunicación, por supuesto, es que no. De que ella estaba involucrada en lo que llaman trata de blanca, es decir, personas ligadas a la prostitución y que ella llevaba personas allá para que hicieran favores a los pranes o a las personas de la copa penitenciaria y también se ha señalado de que ella era utilizada como señuelo. Yo pienso que solamente esas afirmaciones a nivel de la opinión pública hacen de que ella tenga miedo porque la están, una palabra y otra me hizo, la están satanizando, la están satanizando con esto delictivo y eso es una cosa sumamente grave y por supuesto, ella tiene que tener temor, hasta yo lo tendría. De hecho, bueno, de ahora en adelante voy a ser muy cuidadoso, lo que voy a decir porque a lo mejor digo una palabra y es mal interpretada y puedo ser yo hasta reo de alguna responsabilidad penal o sí, por supuesto, creo que no porque lo que yo dije, lo afirmo de manera responsable, yo soy una persona con más de casi 30 años en ejercicio profesional, yo sé que yo en ningún momento ofendí ni difamé a la señora Diosa Canales, de hecho, ella se presentó en una forma déspota, en una forma ofensiva, en una forma grosera en el canal La Bomba el día de hoy y prácticamente señaló hechos que no son así. Yo contra esta ciudadana no tengo ningún tipo de discriminación, ni tengo ningún tipo de odio, al contrario, me parece una autista muy especial y me parece que hace bien su trabajo, pues no entiendo por qué ahora ella venga con esas situaciones, pero inclusive en internet me hablo de abogaducho, es una persona, como lo dije, de reconocida solvencia moral y económica y profesionalmente estoy muy preparado para que esa persona venga a decirme o venga a hablar de una manera detectiva. Yo creo que ella con las declaraciones el día de hoy y con lo que dijo en internet sí cometió un injurio en mi corazón. ¿Se han vinculado a muchos? No, yo no voy a perder tiempo en eso porque yo pienso que entre ella y la señora Rosita existe como una competencia profesional, yo pienso que ella ve ahorita, está preocupada por el writing y el crecimiento que ha tenido Jimena Araya a nivel de la colectividad y yo creo que, bueno, se siente preocupada, pero no es una situación que vale la pena mencionarla en este momento, ella es una situación profesional, pues cada quien resuelve la cosa como mejor.